Cuba Información Donald Trump miente cuando dice que obtuvo el 80% del voto cubano en el estado de la Florida. Fue poco más del 54. El voto cubano-americano a finales del pasado siglo sí era en un 80% favorable a las tesis pro bloqueo. Pero, de manera progresiva, ha ido creciendo el de quienes defienden la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Por qué? Porque muchos cubanos y cubanas en Miami sufren en sus carnes las prohibiciones y sanciones a Cuba. Es la negativa sistemática de visas tras el cierre del consulado estadounidense en La Habana. Es la reducción en el envío de remesas permitidas. Es el corte de las relaciones culturales, deportivas, científicas y educacionales entre ambos países. O la prohibición de vuelos a nueve de los diez aeropuertos de Cuba. La Florida es un estado clave en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y en él, el voto cubano también. Las medidas que impactan en las familias cubanas tendrán un coste para Trump, que, a su vez, con la asfixia a la isla, mantiene y fortalece el voto cubano más visceral. A la vez que fideliza a la ultraderecha cubanoamericana, a quien un día entregó la política exterior a cambio de sus necesarios votos en el Congreso y Senado.